Día de los enamorados o Día del Amor y la Habitat acá en Colombia. Desde Colombia para todos ustedes, con mucho cariño, esto dice así. Loco, me dicen loco porque hablo con las aves y a los amigos que me encuentro por la calle no les platico de otra cosa que de ti. Loco, porque me aman la mejor de las estrellas porque se niegan a aceptar que la más bella haya bajado de tan alto para mí. Loco, porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que caen tus faldas voy desbocándote de todo lo demás. Por esos ojos que me dicen que me aman cuando amaneces en su vida de mi alma tras esas noches de locura que me das cuando te sueño. Loco, porque me aman la mejor de las estrellas todo lo demás. Loco, porque me aman la mejor de las estrellas Porque les digo que me quieres con el alma, y por las tardes cada vez que caen tus palmas, voy desbocándote de todo lo demás, por esos ojos que me dicen que me aman, cuando amaneces en su vida de mi almohada, tras esas noches de locura que me das, cuando te sueño.